Recordando estos grandes éxitos Quisiera regalarte la luna y su estrella Quisiera ir hasta el cielo para bajarte el sol Quisiera regalarte los mares y la tierra Pero no tengo nada, con solo un corazón Un corazón bueno que llora cuando canta Cuando canta los versos que hice para ti Reconvertí en poeta para hacerte canciones Canciones que te dicen lo que hay dentro de mí Como no puedo crecer ni sonidas y estrellas Ni tampoco la luna, mucho menos el mar Lo que hiciste regalos son todas mis canciones Y un corazón bohemio porque no tengo más Y somos los patrones de este estilo, mija Cuando estoy junto a ti me olvido de mi mundo Mirando tu carita me olvido de quien soy Mi corazón se llaga, quizás se te alegría Por eso te lo entrego para que tengas dos Como no puedo crecer ni sonidas y estrellas Ni tampoco la luna, mucho menos el mar Lo que hiciste regalos son todas mis canciones Un corazón bohemio porque no tengo más Y rancherero, rancherero primo Y que suene bonito Víctor Moreno ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Apretadito, apretadito, pupa Apretadito, apretadito, pupa Apretadito, apretadito, pupa